Música Gracias Bien Gracias Estaba pensando Mientras conversaba con ellos en privado Pensaba y ahora si lo tengo Ya está, está el titular Para el portal Esta nota la voy a subir mañana antes de mediodía Y la vas a encontrar en el portal Con el titular ¿Puedes bajar un poquito verdad? Gracias Se va a titular para que la encuentres Mañana si querés verla Los blancos rebeldes Buen día Es fácil pero se me ocurrió recién Porque podría poner muchas cosas Buenos días para ti Ana María Pereira Ana María Pereira Edila de todo Florida Agrupación que líder Lista 40 Cuyo líder es Desapareció Era Sigue siendo porque él está con nosotros Y nos está apoyando siempre Permanentemente Ah pensé que no estaba No por suerte Como hace tanto que no lo veo No Dije era líder Va a tener que subir Usted ese rol parece de a poquito De a poquito De a poquito Me impactó escucharlo hoy ¿Sí? Sí me impactó Bueno me alegra La verdad que no Porque no he salido mucho a los medios Pero bueno En esta instancia De como tú dijiste Un poco Los rebeldes Entre comillas Este Bueno vamos a empezar a salir Y bueno que la gente nos conozca Conozca nuestra posición Conozca nuestra forma de pensar Sepa que estamos del lado De los ciudadanos de Florida Todo dicen lo mismo No importa Yo lo estoy Y creo que lo he demostrado En mi accionar como docente Y como me desempeño En sociedad Y ahora como edil Exacto Jesús Ventancur Un gusto tenerlo Bienvenido A Rompecabezas Bueno Muchas gracias Este Creo que tenía Una 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 Deuda Este Por venir acá Este Porque hoy de mañana Lo critiqué un poquito No 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 Dije pero Ventancur Me mandó la invitación Y no vino No no ¿Qué pasó con Jesús? No no yo este Me equivoqué Me equivoqué de horario Habíamos Programado una cosa Contigo Y después Se le agregó Otra cosa Que es esto Y yo entendí De que lo otro Estaba suspendido Y esto Estaba Vigente Por lo tanto Pido Ya estaba de licencia Usted Estaba Estaba fuera Del departamento ya Si Y se vino por esto Si Bueno yo se lo agradezco mucho Pero viene antes de la crítica Porque Si si yo ya lo entendí Pero igual Se lo agradezco mucho No no Ahora tengo dos pescados grandes En la mesa ya Es más difícil para mi ¿Entiendes? Dos viejos políticos Pescados viejos Y sabios Y experientes De la política local Juan Carlos Martín Un gusto tenerlo Lo mismo Fabricio Es un placer Estar con ustedes Y toda la audiencia De Florida Y Sobre todo Intentando Dar luz Sobre acontecimientos políticos De Florida Desde nuestra perspectiva Quizás Este No compartida Pero Que tiene detrás de sí Un grado de sinceridad Y de responsabilidad En el actuar Que Podemos demostrarlo En cada una de las circunstancias En que nos toca actuar en política Está claro Está claro Es bueno que lo aclare Dando la cara Para fundamentar Las razones De su accionar Lo mismo hicieron Hace 72 horas El intendente López Con el director De administración Álvaro Riva Rey Que me dio Al lugar Creer que esto es importante Porque era la primera vez Que los recibía juntos López y Álvaro Riva No habían venido nunca juntos Vinieron de acuerdo A que el tema Me parece que ameritaba Charlarlo de ese lugar Empiezo por ahí Porque consecuencia de ello Jesús En medios de comunicación Expresó públicamente Que entendió En esa entrevista Existió una amenaza Por parte de Álvaro Riva Y así lo fundamentó En otros medios Sigue pensando lo mismo No tengo dudas Yo la interpreto Como una amenaza Pero primero Antes de eso Quiero decir que Yo no me considero rebelde Si me considero Que planteamos Arrado acá Jesús Por favor Planteamos Las cosas Desde el Desde el sentimiento nuestro O sea Rebelde es alguien Que está en contra de No, yo Nosotros no estamos Yo por lo menos No estoy en contra de No están en contra del gobierno No, no, no Pero es lo que ellos fundamentan Ah, bueno, sí Pero yo digo nosotros 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 No estamos en contra de Queremos que las cosas Se hagan bien Tú me podés decir Todo el mundo dice eso Sí, está bien Todo el mundo lo dice Pero yo lo siento Yo entiendo De que la La diferencia Que tenemos La deberíamos haber solucionado Con conversaciones Con Tiempo Para meditarlo Con proyectos Que nos vinieran Porque En realidad El gobierno Tiene esa Necesidad De plantear Soluciones A los problemas Que ve Que analiza Y nosotros Estudiarlos Ahora Esa instancia No se ha dado No se ha dado No se ha dado Lo que se ha dado Es lamentablemente Lo que tú estás diciendo Que hay Vedadas Amenazas De que Yo no dije eso Dije que usted sintió amenazado Yo lo entiendo Se sintió amenazado Sí, totalmente Totalmente Me siento así Porque en realidad Nos están diciendo Le vamos a hacer pagar Lo que están haciendo Y yo pregunto ¿Qué es lo que estoy Haciendo mal? Porque yo no entiendo Que estoy Haciendo algo mal Por eso es que digo No comparto El término rebelde Rebelde Es aquel que está En contra de todo Yo no soy rebelde Yo lo que tengo Es boca Analizo los conceptos Los planteo duramente Y desde ese razonamiento Llega a diferencias Diferencias Que las fundamentamos Las diferencias No es que actuamos Por un sentimiento Actuamos por un razonamiento Estudiamos los temas Entre todos Y llegamos a una conclusión Está claro Pero déjeme Antes de pasar con Carlos Y les voy a pedir Por favor Acabamos de tener Una interferencia Con la bandeja De los monauriculares Que nos pasemos Los micrófonos Yo trabajo con este Y ella Y ustedes dos con ese Pero voy a seguir No, no, pero igual Déjeselo Voy a seguir con Jesús Y quiero que salga Todo bien claro Para cuando subamos Al portal esto también Las voces salgan claras En la grabación Jesús Yo le voy a multiplicar Lo que usted está diciendo Se lo multiplico Usted no solo Suele ser rebelde Para los gobiernos De turno En este momento Según los ediles En nuestras redes Que salen A responderle a usted Usted ha sido Consecuente Con una conducta De rebeldía Todos los años Preelectorales Desde que ellos Entienden Porque usted siempre Ha estado en contra De la Manuel Oribe No, no de la Manuel Oribe No Estoy en contra De los conceptos Equivocados Que se manejan En política Sean de donde sean Nosotros Yo hago Dice que siempre ha actuado Sí, Silván Lagoña dice Siempre ha actuado Martín Varela Siempre ha actuado así Y siempre le ha ido mal Y cada vez peor No será tiempo De cambiar la estrategia Dijeron Bueno Esos son conceptos De ellos Que yo Los valoro Los estudios Los escucho Pero creo que no tienen fundamento Porque en definitiva Yo hace años Que soy Edil Hace años Que tengo Actividad política Y por lo tanto Yo creo que Si la Manuel Oribe Algún día de esto Quiere Hacer un grupo Más grande Todavía Capaz Que me viene A buscar Por lo tanto Yo no creo Eso Que me están Y que ¿Qué mentira Eso ahí? ¿Lo fueron a buscar Alguna vez entonces? Eso me quiso decir No Con la Manuel Oribe Nunca he tenido Trato político ¿Y por qué lo van a venir a buscar? Porque ha sido siempre Edil ¿Y es conveniente Tener su voto? Eso dice usted No, no Para llegar a Edil Hay que tener apoyo Total Para tener apoyo Hay que trabajar Y yo He subsistido Durante todo este tiempo Trabajando Y bueno De alguna forma Yo no puedo comprar Mil y pico Dos mil votos Para que me voten A mí me votan ¿Se compran votos? No, no Yo no digo Yo no tengo Esa postura La postura mía es Trabajo en política Y tengo un razonamiento Ahora Cuando Hay gente Que tiene una postura política En el llano Y cuando llega A ocupar cargos de gobierno Tiene postura diferente Y bueno A mí me empieza a molestar Y lo planteo ¿Rebelde es porque uno Hace Plantea las cosas Que siente En la cara A los gobernantes? Sí ¿Saben por qué? Porque en definitiva Yo Como no tengo prenda Que me puedan Coaccionar Para tener Una votación De determinada forma No me pueden agarrar No me pueden Apresionar No me pueden Condicionar Yo no tengo Ningún hijo Que trabaje en la intendencia No tengo Ninguna persona Familiar mía Que trabaje Y que esté condicionado A ocupar un cargo Dentro del Sistema político Yo Soy Libre pensador Y como libre pensador Me remito A mis ideas filosóficas ¿Me explico? Sí, sí Pero Sí, está bien Está bien Es tan largo el tema ¿Algún voy a tener Un mano a mano Yo con usted Para poder Filosofar Al respecto Porque incluso Hasta filosófico Es el tema Sí Porque entiendo Que usted me habla De un gran mal Que tiene hoy La democracia Latinoamericana Fundamentalmente Pero toda la occidental También Me gusta mucho Leer sobre eso Pero mire que Ahora tenemos Este problema Pero estamos entrando A otro problema Que es la dependencia De la droga Dependencia del narcotráfico ¿Política? Sí, en política ¿Usted está convencido Que el sistema político Y el narcotráfico Están emparentados? Totalmente Es grave Muy grave No, lo que está diciendo También es grave Porque hay gente Que lo que Uno Si tiene un poco Sentido común Lo llega a pensar Pero expresarlo Usted está convencido Realmente Totalmente Mire usted Qué interesante tema Pero si el narcotráfico Se nos metió En las familias Se nos metió En la sociedad ¿Quién puede negar Que se metió En el fútbol? ¿Quién puede negar Que se metió También en la política? La política Es todo en la vida La política Hace funcionar A toda la sociedad Es el reflejo De la sociedad ¿Cómo vamos a decir De que En la sociedad Se metió la droga Y no pensar De que En la política Que las personas Políticas Están Sí, sí Inmunes a ese mal Está claro Lo primero que uno Tiene que hacer Para ser coherente Y actuar Con altura Y profundidad Es decir Este flagelo Lo tenemos Al lado nuestro Nos tenemos Que proteger De esto Entonces Yo Como no me A tan prenda Cuando veo Algo que marcha Mal Lo digo Y que se preocupan Porque yo lo digo Ahora no se preocupan Por lo que digo Entonces Está bueno Es interesante Se preocupan Por lo que digo Y no por lo que Por el planteamiento Mire El otro día El secretario De la intendencia Se preocupaba Porque yo había Dicho Que Había Un contrato De Confidencialidad Firmado Que me lo dijo El mismo Ahora Nadie se preocupó Por mirar Que era lo que Se estaba tapando Con eso Que decía Pérez Con respecto A que Yo había mentido Y había dicho Que había un contrato De confidencialidad Lo que yo había dicho Era Más importante Que eso Era de que La intendencia Nos ocultaba Información Eso es lo importante Bien Pero De cualquier manera Aunque entiendo Sus fundamentos En algunos conceptos Pensamos diferente Bueno Porque entiendo Que eso que usted hace Si usted Se desmarca Del partido nacional Todo de Florida Con lo que está hablando Si usted me dice Que usted es un libre pensador Que no es dependiente De nada Y no le debe nada A nadie Y por eso camina Por otro lugar Eso se llama rebeldía No Yo Con todo el mundo No Acá tengo un grupo político Que hablamos La misma filosofía El grupo es rebelde Bueno Después No lo veo No lo veo así No lo veo así Bien Déjeme ir con Ana María Un poquito Ana María Está bien Eso Hoy hablamos de De todo esto Que Jesús le pone Otra impronta Más aseverativa Digamos Más firme Son los años Que tiene Tal cual Es viejo En estas lides Bien Vuelvo a insistir Con la pregunta Me dio a entender Usted que Estrategian Mucho Que el equipo Se junta Y estrategia Y yo entiendo También Porque así como Ustedes tienen fundamentos Por una cantidad De cosas que uno respeta Algún fundamento Del oficialismo También uno respeta Y cuando dice Esto va de la mano También de un accionar Político electoral Yo lo creo Fervientemente Que también es eso Y que hay una mesa chica Estratégica De un grupo Que determina La lucha Y la pelea Electoralista Contra una agrupación Que de alguna manera Ya se adueñó Ya se adueñó Del departamento Desde hace mucho tiempo Y es una Gran fortaleza La que tiene ¿Cómo le discuto Lugares Si no es de esta forma? Aunando esfuerzo Marcando caminos juntos Y estrategiando Entonces tampoco Se aleja mucho La razón Del oficialismo Decir Esto es Política Netamente electoral Bueno En principio Nosotros no lo tomamos Como una estrategia Política En ningún momento Se nos ocurrió Ni al grupo De la 46 Que hoy Estamos juntos Ni al grupo De Leo Corujo Que es Federales del Interior Ni a nuestro grupo Todo Florida De la lista 40 Alinearnos O reunirnos Con fines Electoreros Como dicen Simplemente Nosotros Nos agrupamos Porque Teníamos En común Ideas Diferentes De cómo Enfrentar O cómo manejar Determinados Proyectos Que venían Del Ejecutivo Eso nos unió El estar de acuerdo En Distintas Posturas Y distintos Puntos de vista De lo que venía Ya decidido Caso Luminarias Caso Vertedero No nos Movió En ningún Momento Y creo Que ellos Pueden decir También Fines De hacer Una campaña Electoral Para nada Por lo menos En mi Entender Yo no estoy Yo no estoy haciendo Campaña electoral Porque no ha Comenzado Primero Si bien Cada uno Tiene que defender Su postura Y bueno Y acá parece Que Esto se ha Planteado De esta manera Como una Campaña Nosotros Simplemente Estamos defendiendo Una postura Frente a Posiciones Que no nos Parecen Ajustadas Que no nos Parecen Correctas Que tendrían Que tener Otra solución Pero no Como oposición A la 62 Yo lo dije En la radio Hace un momento Que para nada En mi ánimo Y en el ánimo De mi grupo Está El Fraccionar En dividir El partido Nacional En Florida Porque Se ha Dado Y lo pueden Ver En archivos De que Hemos votado Diferente Y hemos Votado Y hemos Acompañado En muchos Casos A El grupo De la 62 Si hablamos Así ¿No? Que La división Quizás Nació Con el tema De Los municipios Quizás Sí Pero no Con fines Electorales Sino Porque Nosotros Teníamos Una postura Diferente En cuanto A los Municipios Y creo Que ellos Tomaron El camino De decirnos Que nosotros Teníamos Una postura Que buscábamos Votos Cuando en Realidad Estábamos Pensando En los pueblos Del interior La gente Del interior Y ahí Arrancó Todo Y bueno Si ellos Lo piensan De esa manera Allá ellos Bueno Mire que yo En algunas En algunas Oportunidades También pienso Que es indudable Que lo que movilizan Los sectores Y a las personas Y a los grupos También son fines políticos Ahora Perdón Ustedes no están peleando Para que se beneficie La gente Y ustedes quedaran En un cuarto lugar Allá lejos Sin tener Ninguna incidencia De alguna manera También este grupo Lo que pretende Es gobernar El departamento Evidentemente Un fin electorero Existe En el fondo Si no nos estamos Engañando Pero a ver Ellos dicen O se ha comentado Que la Que no La junta No es Que no somos Políticos Tenemos que hacer Política ¿Qué somos? No lo que han comentado Somos políticos En la junta Pero lo que pasa Es que está bien Lo ha comentado Colegas ediles De ustedes Por ejemplo Goñi dijo Estamos tranquilos Si en la junta No se ganan elecciones Sí Claro En la junta Nosotros En la junta Tenemos que dejar Un poquitito Esa Pasión Por nuestro grupo Y pensar en la gente Eso es lo que A mí me ha movido Y por eso estoy Está bien Vamos con Carlos Sí Acá se le micrófono Disculpe que tengamos Que hacer esto Pero lo prefiero Siempre así Porque después comienzan Me gusta que las grabaciones Estén limpitas Porque algunas grabaciones Se van para lugares Que uno no quiere Que se vayan Y nada Listo Me gusta que esté limpito Todo Yo tengo tantas cosas Para hablar Tantas cosas Con respecto a esto Porque En realidad Yo creo que si Yo lo comenté Hace mucho Mucho tiempo No ahora Ni por estos temas Hace más de un año Que lo comenté Dos años Que lo comenté Si Jesús Ventancur Con sus raíces Nacionalistas Con sus ideas Nacionalistas Un hombre de partido Podés tener diferencias Con él Pero respetuosamente De partido Sube la escalera De la casa De central Del frente amplio Fines electoreros Y políticos Siempre hay atrás Y estratégicos Jesús me dice No es así Y yo le escucho Los fundamentos Y tengo el respeto De escucharlo De entenderlo Pero no a veces Estar de acuerdo En todo lo que diga Hay fines electorales O no Porque ustedes se juntan Con el frente amplio Para charlar Ustedes están conversando Con algún joven Futuro dirigente Político Que pueda encaramarse Como candidato A intendente Y no pertenece A ningún grupo De ustedes Entonces hay fines electorales También en una estrategia Así Y no quizás sería Mentirnos a nosotros mismos Eso es lo que marca El sentido común Más allá de que Algunos de ustedes Pensara que este es El camino correcto Y yo pueda pensar Que quizás sea No necesariamente Vamos a determinar Que no es el camino Que estamos llevando No, no piensa Como yo usted Carlos Estoy equivocado yo Fabricio A ver Acerque el micrófono Como yo por favor Ahí está Nosotros lo que tenemos La certeza Es que la conducta nuestra Está guiada Por una acción De gobierno No desconocemos De que pueda Haber algo electoral Pero nunca Anteponemos lo electoral A las soluciones Para Florida Y la trayectoria De este periodo Nos avala eso Cuando el ejecutivo Departamental Envía a la junta Departamental Su presupuesto En mayo De el 21 Entre otras cosas Proponía la creación De una coordinación General Proponía La creación De tres direcciones Generales Nosotros analizamos El presupuesto En ese aspecto Y nos paramos Firmes Y cuestionamos Y demostramos Que no era necesario La creación De más cargos De confianza político En co-carácter Presupuestal Lo combatimos En la discusión Allí Y ahí estaba Muy lejos De las elecciones O sea Estábamos A cuatro o cinco años De las elecciones No cabe La menor duda De que eso Nos demuestra Que a nosotros No nos mueve Básicamente Un tema electoral En esto Es ser consecuente Con una política De Este Austeridad De claridad En la función Pública Y de Que están los intereses De los vecinos Antes que intereses Políticos Porque nosotros Sabemos que a veces Con la creación De un cargo Un sector político Resuelve alguna situación Y no está Nosotros No opte Por eso Pero además En el periodo anterior Yo recuerdo Que se nos presentó Una Fórmula Que iba a llevar A que la recauda La persecución De las deudas Las iban a entregar A empresas privadas Recuerdo Y nosotros Nos plantamos Nos paramos Firmes También recuerdo Y mantuvimos Que esa es una función Que tiene que realizar La intendencia Y Porque tiene un componente Que no es solamente Recaudatorio Sino que tiene que tener La suficiente sensibilidad Como para Este Ver Cual es la situación Del contribuyente Y hoy Los hechos Nos están dando la razón Han llegado De la comisión De quitas y esperas Planteamientos Para atender Situaciones de deudores De la intendencia Que ¿Quién lo puede hacer? Eso solamente Cuando el cuerpo político Representando la ciudadanía Está tomando la decisión Si fuera una empresa Tercerizada Que toma la decisión Seguramente Ejecuta Aquellos contribuyentes Que Por causas muy justificadas No pueden cumplir Con sus obligaciones O sea que Esto que nos dice Fabricio Que esto es Una actitud seria Responsable Consecuente La que tenemos Y que no es Un algo Arrebatado Está claro Lo fundamenta Correctamente Ahora Yo les pregunto Por ejemplo Ustedes Perdónenme Que me base En la contraparte ¿Verdad? Pero muchas veces Para generar Esa Respuesta De ustedes Tengo que Elaborar Una pregunta Que me pueda Acompañar Hacia esas respuestas Que deben dar Pero Goñi dijo Que bueno Que reglamentaristas Que son Como se preocupan Por la gente Sin embargo Cruzan normativas Todos los días No se pueden poner Carteles Laura Presidenta Lista 46 En toda la ciudad En estos tiempos Entonces ahí También me pregunto yo ¿Hasta dónde La 46 Cuando marca Una conducta Intachable La tiene Si es que Sale de la normativa Como dice La Edil Goñi Bueno Acérquese al micrófono Ustedes Jesús Cualquiera Yo les conté Les pregunto Y ustedes se pasan El micrófono Yo le voy a responder A la señora Edil Con la cual No comparto Su estilo De referirse A los compañeros Ediles Ni al cuerpo Como lo ha sido Pero lo voy a hacer Con la seriedad En líneas generales No comparte Varios Salidas de tono Varios Definiciones Sobre el cuerpo Y sus integrantes Que han sido Totalmente lesivas ¿Verdad? Que le quitan seriedad Que llevan A que la opinión Pública Menoscabe O pueda Menoscabar Una institución Pública Como es la Junta Departamental Yo No lo comparto En absoluto Bueno Otra cosa Dice que usted Está de regalo Que el lugar Que usted ocupa Es de la 62 No de la 46 Bueno Ella es consecuente Con una línea Que naturalmente Nosotros No comportimos Estamos muy distantes Pero concretamente Fabricio Con respecto a esto Nosotros tenemos Nosotros tenemos Encima De nuestro escritorio La ordenanza De la propaganda Que nos Asegue el micrófono Por favor La ordenanza Departamental Sobre la propaganda Y en ningún Y en ningún lado Establece Plazo Y eso Me lo facilitó Propaganda Casejera De publicidad Esa digamos De la publicidad Bueno Es igual No encontramos nada Está bien Ese dato De ella capaz Que va en contrapartida Un poco Con la remera Que después usó En la junta Es como un cartel ¿Verdad? No Porque se ríe Le hablo bien Le explico O sea Cuando veo yo Lo veo Digo Pa pucha ¿Y esto? Y lo mismo Me pasó Con los carteles De Álvaro Delgado Cuando voy entrando Al este Voy entrando Por la carretera Digo Usted le va a ver Visto Oh que grande Pero los carteles Se pueden poner Entonces Pero eso no importa Esa ya es Una visión personal Y yo Me quedé enganchado Con usted Jesús Me quedo siempre Enganchado con usted Será porque usted Es un viejo tigre También Entonces pero Me quedé enganchado ¿De verdad está convencido Que Álvaro Rivas Lo amenazó? Totalmente Pero Basta que uno Lea Lo que está escrito En lo que está escrito Dice Los vamos a hacer pagar Pero electoralmente Que quizás Lo haya querido decir No lo dijo electoralmente Yo entendí A ver Si él lo dice Y yo lo agarro En tono amenazante Me hubiese hecho una Estoy Tenía que haberlo cuenta Yo pensaba eso Para armar ante algo Pero no pude Porque yo pensé Que era electoralmente Que lo hablaba Lo van a pagar Electoralmente Que van a ser Pisoteados electoralmente Bueno no dice eso No no dice No dijo eso Dice lo van a pagar Usted piensa de una forma Que no es la mía Usted cree Yo digo La primera reacción Que tengo es Me sorprende Que me estén amenazando Porque si yo te Si yo te digo a ti Vas a pagar Lo que estás haciendo Bueno contigo Va a tener problemas Si me dice algo así Seguro que Si por eso No lo vi Yo lo vi Desde el punto de vista Político No humano Si usted me dice A mi vas a pagar Álvaro Lo que estás haciendo Tenemos problemas ¿Qué quisiste decir? Bueno y yo digo Está bien Está bien Yo soy letrista Y digo Entiendo lo que dice Y lo entiendo Como una agresión ¿En qué estoy equivocado? Yo pregunto No no está bien Pero estoy equivocado En esa interpretación Pero no está bien No usted Usted tiene que Si yo tengo que Es que yo la tengo que Yo la tengo que entender Como dice Está bien Ahora Yo la leo No sé El audio Lo que dice Porque le cuesta entrar Bueno está bien Pero no lo hago Debe ser problema de edad Como dicen algunos Que tengo ya Tecnológico Si, si De no Tengo Tengo Alzheimer O algo por el estilo Debo tener algo Bueno escuchen Y mucho capaz Pero bueno Yo lo tomo en serio Y voy a hacer un planteamiento En la junta departamental Porque yo ya Hablé con los Con los abogados Con respecto a este tema Y es una amenaza Ah si Lo va a hacer Lo va a plantear en la junta Pero yo lo voy a plantear Como un problema de fuero Tengo derecho a decir Uno tiene libertad De pensamiento Uno tiene libertad De pensamiento ¿Y cómo no voy a obtener Libertad de pensamiento? No usted tiene Pregunto si existe Libertad de pensamiento De pensamiento Como no Puede haber restricción En la libertad De comunicación Correcto De mostrar ese pensamiento Obviamente Eso es personal Totalmente Totalmente Y tengo el derecho De actuar De acuerdo A mis principios Y a mi A mi pensamiento Y en la junta departamental Mi actuación Está acorde Con mi pensamiento Está claro Entonces yo ¿Cómo no voy a defender La forma de actuar Y la votación mía Que tengo En la junta? Porque me están agrediendo Pero eso Yo creo que hubieron Está bien Si usted lo siente Como una amenaza Creo que es muy grave Si usted lo siente así Creo que es muy grave Yo igual Pero es que cualquiera Que lea Hay ofensas hacia usted Que quizás Son más personales Sí, pero son personales O sea, yo no voy a contestar Porque nunca Pero uno dijo ahí Que entiende Que usted está gagá Por ejemplo Y puede ser Lo ha leído a eso Por eso le digo Si dicen que tengo Alzheimer Y capaz que tengo Yo qué sé No sé No, pero se juega con eso Igual Con lo que usted me dice Yo no Bueno Gagá Que dice que usted está viejo Y que está diciendo cualquier cosa Si tú me seguís En la actividad política mía Yo pregunto ¿Cuándo tuve El uso de malas palabras Como costumbre En mi forma de hablar? Con usted la han tenido ¿Y qué te parece La que estás diciendo? No, está bien Por eso se lo planteo Pero yo no sé Como no me lo comentó a usted ¿Qué usted consideraba que no? No, pero es que no las escucho Porque realmente Eso es Es un agravio Personal Que La verdad ¿Por qué han dicho Que en reiteradas oportunidades Usted siempre está Contra la 62? Bueno, será porque la 62 Se equivoca mucho Porque la verdad Es la cosa que acá Sí, pero yo Yo qué sé Yo No entendés tú Pero usted trabajó Siempre para la 62 No, yo no trabajé Para la 62 Toda su vida Jesús Desde hace un tiempo Esta parte Sí, mire desde No, desde la 62 no Sí, desde hace 20 años Puedo decir que El resultado mío Es siempre A favor de la 62 Por lo que digo No Yo no entiendo que sea así No, no Yo no dije eso Bueno, y entonces ¿Cómo trabajó para la 62? Usted no se da cuenta Hace 20 años Trabajaba Bueno, puede ser Sí, no sé Pero yo quiero Yo no integré nunca A la 62 Pero usted trabaja Para la 62 Sí, cómo no Hace 20 años Bueno, yo trabajo Bueno, yo trabajo en política No, no Hace 20 años Que la 62 Se encarama Como fuerte Opción Política Y lo hace también La 62 Ha tenido Dirigentes políticos Que escuchaban Lo que Los que disentían De sus Planteamientos Y abrían Instancias De diálogo Para Compartir una idea Y mejorarla Esa instancia Que se generó Muchas veces Se generó Cuando se presentó El presupuesto Departamental Este año Se generó Cuando se creó El fondo Social Para Trabajar Acá en Florida En eso Aportamos cosas Si eso es Colaborar con el gobierno Perfecto Sí, colaboramos Con el gobierno Pero en cosas Que estaban afines A uno Ahora La situación Política Se ha degradado Parece que hoy No tenemos El feeling Que teníamos antes Porque no ocuparon Dice que Porque no ocuparon Un lugar en el gobierno Departamental Que pretendían Alguna dirección general Es verdad eso Nosotros entendimos De que teníamos Derecho A coparticipar Del gobierno Y como no lo hicieron Copartícipes Porque ustedes decidían Que Y ellos pretendían Que Hubo diferencias Y no participaron Puede ser Puede ser Y que es esa molestia Que hubiesen acompañado Todo esto Si hubiesen sido parte Y que hubiesen obviado Todos los fundamentos Que están Diciendo Sí Pero Quizás hubiéramos Evitado Que errores Como el del Alumbrado público Hayan llegado Hayan llegado A la junta Departamental ¿Y cuál es el error Del alumbrado público Como lo plantean Ellos acá Ellos plantean Acá otra cosa Hay dos errores Fundamentales Hay dos errores Fundamentales Uno El presupuesto Previó La sustitución De la luminaria Y la plata Se apartó Para eso Trescientos y pico De millones de pesos Ahora Después que empezamos A funcionar A alguien Se le imaginó Que tenía Una idea Brillante Y buena idea Pero para cuando No tenés plata Cuando no previste El financiar La La inversión De las luminarias Sin gasto público Es decir Pagando con Dicen que pagando Con el ahorro Eso es relativo Prima dijo acá Pero si Tengo la posibilidad De hacerlo ¿Por qué lo vamos A desperdiciar? Eso es relativo Porque yo digo Yo pregunto Yo pregunto Lo que no les gusta Que haga Yo pregunto Si yo me estoy Ahorrando Plata Estoy ahorrándome Por haber hecho La inversión Vamos a suponer 50 millones de pesos 50 millones de pesos Pero se lo doy A la empresa Que hizo La instalación ¿Me lo ahorré? Para ella No para el pueblo Lo correcto Es que se lo ahorre Pero se lo coma La intendencia No que se lo coma El gestor De esta idea ¿Me explico? Sí, sí Porque en este caso Estamos gastando También dos veces Estamos gastando La plata Que invertimos En el presupuesto Para la inversión De las luminarias Y ese ahorro Que estamos generando En vez de comérselo La intendencia Como debería ser Se lo comió En particular Yo pregunto ¿Cuántas obras Podríamos estar haciendo Con el ahorro Ese que se genera En la idea Y en lo que dice arriba ¿Cuántas obras Podemos estar haciendo Con el ahorro Que vamos a generar Si no tenemos Que pagar luminarias? Si el ahorro Se lo lleva La empresa Por 8 años No, no Pero a ver Está bien Pero a ver A ver Si nosotros Presupuestamos 100 millones Y cuando llevo 50 millones Gastados Porque ya Luminarias Se ha ido cambiando Columnas Se ha ido comprando Cables Se ha ido comprando A la mitad Me están quedando 50 millones más Del presupuesto De luminaria Surge un negociado Que la empresa Viene y me dice Yo coloco Todas las luminarias En el departamento Fabricio Y te cobro Del ahorro Que vas a tener Es decir No te genera Ningún gasto extra Y yo lo miro Le digo Genial Porque yo Los otros 50 millones Que tengo disponibles En el presupuesto Lo voy a gastar En obra Para la gente Ese es el ahorro El tema es De que Nosotros Hemos preguntado Qué pasa Con eso Y no nos han dicho Cuál era La respuesta No se dio Cuál era la respuesta En el último día En el cual Se iba a votar esto El director de obras Urbán Estuvo en la radio Florida Y dijo Que Los que preguntaban Con respecto a esto Iban a tener La respuesta En la rendición De cuenta Y yo Yo digo Pero nos están Tomando el pelo Nos están diciendo De que Nos van a decir En qué Lo van a gastar Y yo dije En la junta Tenemos que tener Un acto de fe Es verdad Lo dijo Si no tenemos Nosotros estábamos No tenemos Un acto de fe No podemos votar esto Y efectivamente No tuvimos No pudimos tener Un acto de fe Porque hay que creer Porque hay que creer Y lo entendí perfectamente Si le preguntamos Varias veces Al gobierno Con respecto a Qué era lo que iba a hacer Con la plata Y dijeron No, pero ese no es El problema El problema es De que Hay que ver La cantidad De lumens Que tienen las luces Hay que ver La cantidad De alumbrado público Que vamos a tener Hay que mirar Cuál es El beneficio Que tiene la gente Y yo Que tengo Un razonamiento Divergente Viste que hay gente Que no mira El bulto Sino que mira Al lado del bulto Bueno Parece que yo tengo Ese defecto Miro al lado del bulto Tengo un pensamiento Divergente Pregunté Y Pero no me contestaron Nada Y la junta Se preguntó también Porque en la comisión Permanente Preguntamos ¿Qué va a pasar Con eso? Con ese dinero Y no hubo respuesta Entonces cuando no Hay respuesta Cuando no hay No hay Compromiso Del gobierno Con el Con el parlamento ¿Qué pasa? Pasa esto ¿Qué pasó Con la respuesta Que nos dio Pérez Con respecto A la Contrato De confidencialidad Del shopping Esto No nos dan Información Y tenemos Problemas A cada rato Porque en definitiva La intendencia Agarra un camino Pero no lo comparte Con nadie La idea De ellos es Que tengo razón Nosotros vamos a tener Los votos Nuestros En el parlamento Y vamos a tener Los 16 votos Y vamos a sacarlos Sin problema Por eso es que Riva Se violenta Cuando dice El tema En la junta No fluyó Naturalmente Y yo me río Porque yo digo Si no estamos En una En una Reunión Religiosa Si no estamos En un En un planteamiento Filosófico Y una espiritualidad Tremenda Como para decir Que las cosas Tienen que fluir Naturalmente No, la política Es otra cosa Y cuando Jugamos a política Digo jugamos En el buen término Cuando jugamos a política Tenemos que poner Todas las cartas Arriba de la mesa Por lo tanto Es lo que nos gusta A nosotros Está claro El tema Encapsulado Ya le dijeron Que no No todavía Pero no el partido Colorado El partido Colorado Parece que le dice Que sí Entonces tampoco No sé ¿Quién va a hablar? Estás en la Parma Bueno El tema Encapsulado Creo que tenemos Una Una cosa Que la están Diciendo mal Y yo no quiero Adelantar Cuál va a ser La posición nuestra En la junta Porque Nosotros somos Respetuosos De la decisión De todos Y todavía Nosotros tenemos Que tomar Decisión Definitiva Con respecto A este tema Pero sí quiero Decir una cosa O dos cosas Una Cuando nos Encontramos Que no teníamos Más salida Y el problema Era El último Problema Que teníamos Para superar Era el plazo Del contrato Cuatro años Planteado En la licitación Con una prueba Por dos años Para decirlo De alguna forma Nosotros Personalmente Planteamos La idea De transar De llegar A un acuerdo De poner dos años Y alterar La licitación Y dijimos En la comisión Permanente Vamos a Conversar Con el intendente Con respecto A este tema Vamos a pedirle Una entrevista Para conversar De este tema Para ver si Podemos Modificar El plazo Y llegar Dar a una solución Bueno Dijeron todos Se votó Por unanimidad Generemos Esa instancia ¿Con quién Me pongo A pedirle La entrevista? Y con la Coordinadora De la lista 62 Con la Edil Rizzo Rizzo Este Andrea Rizzo Este Ella quedó Encargada De gestionar La reunión Con el intendente Para que la comisión Abriera una instancia De diálogo Con el intendente No le dijimos Al intendente Venga acá A la junta A hablar No dijimos Vamos a la intendencia A hablar Todos los partidos Políticos La respuesta Demoró Cuatro días O cinco días El intendente Había venido De la licencia Se tomó Todo el fin de semana Supongo Yo que Para entrar En onda El lunes Supongo Que Andrea Rizzo Se comunicó Con él El martes Andrea Rizzo Nos hace llegar La idea De que el intendente Establecía Que No era necesaria La reunión Que no había Mucho para hablar Que si queríamos Modificar el plazo Lo modificáramos Y si los abogados De la junta Redactaban Una moción Diferente Se la hiciéramos A ver Y la conversación Y el diálogo Y la oportunidad Para llegar A un entendimiento Y No lo utilizó El intendente Bueno está bien Pero capaz Que no lo utiliza Porque tiene El rancho Muy bombardeado Es decir Vamos a dialogar Usted me llama A mi y me dice Álvarez Vamos a dialogar Y yo miro para atrás Y veo que tengo Familiares tendidos En el terreno En el campo Por las bombas Que han tirado ustedes Y digo No tengo ganas De hablar con ustedes Nosotros no tiramos Ninguna bomba Las bombas Las tiraron todas Ellos ¿Cuál bomba Tiramos nosotros? Y bueno Desde que Corujo Corujo Es apartado De la 62 Por no aceptar Con disciplina partidaria Una idea Que tuvo la 62 Y decidió Comenzar una estrategia De contraparte En la junta Y alguien le cae Una bombita Ellos sintieron Que comenzaron a caer Pero que nosotros Eso no lo generamos Usted dice Que lo generaron ellos Lo generaron ellos Está bien Pero a ver Vamos a aclarar Lógicamente Que el tanque No es suyo El tanque se lo dieron Le dieron el tanque Usted le encajó Las cosas De esto Y empezó a bombardear No importa Que el tanque Sea suyo Las bombas Si O sea Ni las bombas Ni el tanque Quizás sean suyas Usted tenía Algunas guardadas Que las sumó A las bombas Que le trajeron Con el tanque Pero para donde Apuntaron el tanque Ustedes No tengo esa interpretación Vio que yo interpreto Muy gráficamente Yo tengo un pensamiento Divergente Capaz que tú también Tienes un pensamiento Divergente Lo tengo siempre Siempre Lo tengo siempre Todos los días Entonces Entiendo que por ahí El intendente diga Mira para atrás Y uff Pero yo te pregunto Dos muertos Y cuatro heridos Le dijo No me voy a sentar nada Con esto A ver Fabricio Vamos a hablar De la esencia De la democracia Si entiendo el diálogo La negociación Sentar en una mesa Está bien Jesús Yo cuando me siento Si soy de la 62 Sabes que Donde te mando yo Vamos a ser honestos También con la contraparte Vos me mostrás Como ves el mundo Vos Y es correcto Como lo ves Y es tu pensamiento Y es tu libertad De acción Ahora también A veces uno Parado a calle Equilibrando Y viendo todo Tiene que ver Como te ven Y a vos Como te ven Y me ven Como un bombardero Bombardador Y vos ¿Crees que yo Tengo que tener Sentimientos de amor Y solamente De amor? Y lo último Que le estoy pidiendo A los actores políticos Hace años Muchachos Sáquenme un poquito De amor También que existe Pero bueno No, no Yo no le estoy pidiendo Nada a usted Le estoy No, yo estoy diciendo Le estoy contando Que el intendente Quizás tenga La facultad De pensar Yo no tengo ganas De reunirme Con Jesús Ventancur Después de todo Lo vivido Bueno, puede ser eso Puede ser Bueno, puede ser Pero por este periodo Electoral Me va a tener que aguantar Si, ese es el tema Que están pidiendo La unidad Continuamente ¿Qué hacemos entonces? ¿Son ustedes Los responsables De la ruptura De la unidad? No, nosotros No entendemos eso Nosotros queremos El diálogo Y en muchas oportunidades Hemos pedido dialogar Y se nos ha dicho Que no Hemos ido a dialogar Dicen que tienen No pueden tener La disposición De no diálogo Con ustedes Nicola 46 Nosotros queremos Dialogar Las puertas Están abiertas Para dialogar Es más En muchas oportunidades José Dialogó con Y con el Intendente Con Guillermo Y cuando el tema De los municipios Que le quiso Buscar alternativas Y dijo No No Y no Es decir Diálogo No Entonces ¿Quiénes son Los que no dialogan? Nosotros no queremos Romper el partido Queremos dialogar Estamos abiertos Al diálogo El intendente Puede por sí Decir Bueno Voy a ir a la junta Recibanme No tenemos por qué Llamarlo nosotros Puede reunirse Con cualquiera Llamarlo Dialogar Pero no Si cuando Pero López Un hombre De diálogo Ustedes Perdónenme López Un hombre De diálogo Porque ustedes Por ejemplo Cuando pretendían Juntarse con Carlos Enciso De repente Con el carácter De Carlos Enciso Es diferente Su personalismo Político Es diferente Y por allá La figura Destacada Que siempre fue Lo llevaba A cometer Quizás el error De en un momento No dialogar Ustedes saben Que era muy dialoguero También Pero López Mucho más abierto Para ese sentido De humildad De decir Bueno Sentémonos Vemos por donde Caminamos Yo no lo veo De ese lugar Pero quizás También sea una estrategia De Ramonero Oribe No dar mucha cabida A la voz Que pueden tener ustedes No sé No sé Lo que sí seguro Es que lo vas a pagar Jesús Prontamente No Que usted quería agregar Algo Yo digo Yo te lo digo Electoralmente Te lo digo Jesús Bueno Veremos Si Vos crees que hay chance De la 62 De ganar No De ganarle ustedes A la 62 Ah si obviamente Electoralmente Pero ninguna duda No no sé No sé Pero mira lo que está diciendo Que le van a ganar Sin ninguna duda A la 62 Pero por favor La gente lo dice En la calle Yo quería hacer Dos Dos puntualizaciones Una Cuando tú decís De que Se paga Con los ahorros Lo de la luz Nosotros tenemos Algunos Reparos Con respecto a eso Sobre todo Por la luz Que enciende La empresa Que ofrece el contrato Que exige Que Es la última vez Que te lo digo Me voy con vos al lado Y me pongo Lo de tuyo Bien Bien No 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 está perfecto No no Porque quiero que salga tu voz Si no Me muero Volvía No volvía al tema De Ahí está De luminarias De las luminarias Si yo entendí Yo entendí Que se paga Se paga Con los ahorros Nosotros Tenemos algunos reparos Con respecto a si Pero tenés fundamento Científico Para eso Porque yo tengo Fundamento científico Para así entender Que existe un ahorro Entre lo que la institución Hoy magnética Gasta Y lo que va a gastar Nosotros lo que tenemos La prueba más fehaciente Es que la empresa Hizo hincapié En que En la licitación La garantía Del pago Tiene que estar Tiene que ser El SUSIBE O sea Exige Que se pague Que se pague Si o si Si no se paga Y eso nos marca A nosotros algo Que Nos lleva a pensar De que bueno Hay dudas En cuanto a eso Y dos Que Otro Otra afectación De SUSIBE Cuando SUSIBE Es la principal fuente De ingreso Departamental Que tiene el gobierno Porque ya no estamos En 20 o 30 años atrás Que la contribución Inmobiliaria rural Era El principal ingreso Hoy es la patente De rodados Y Si nosotros Lo afectamos Ya lo tenemos Afectado en parte Con El Fideicomiso Y si ahora Queremos Seguir afectándolo Tenemos que pensar Que hay Dos administraciones Futuras Que van a tener Sus compromisos Las demandas De los vecinos Y bueno Como las enfrentamos Mañatados A los próximos gobiernos No Que debemos Carles las manos Libres ¿Verdad? Este Y En definitiva Digo Creo que Con respecto Al diálogo Este Nosotros Nosotros Seguimos Intentándolo Nos vamos A bajar Los brazos Estamos Marreados El diálogo Y además Es más fácil Los puentes Están volados Desde nuestra parte No No hay ninguna Agresividad No hay ningún Disulto descalificante Bueno Pero no hay No acompañamiento Que yo Los fundamentos Los puedo Perfectamente Aceptar Y Es parte Del juego Pero Pero si Si Asusas mi caballo Y le pones más carga Y haces que el tuyo Dispare Y el mío Quede atrás Yo no tengo ganas De correr contigo La carrera Yo no encontraría Por qué Tengo que sentarme Contigo A dialogar No vamos a renunciar Nunca A dialogar Este Lo seguimos intentando Y Todavía Les agregamos Una Una característica Al diálogo Con nosotros Con nosotros No hay un toma y daca Acá Lo que entendemos Que está bien No cobramos nada Votamos Acompañamos Y aportamos Otros si votan A cambio de Hablamos Si Hay gente que vota Con la 72 A cambio de Hoy hay gente Dentro de la junta Que vota a cambio de Obviamente que si A ver Jesús Agarrame Jesús Viste que vos Sos mucho más Sos mucho más tranquilo Para contestarme Más Más Cauto Lo que digo Es que si Que hay Como no De que hay gente Que vota Que no es de la 62 Con la 62 Para lograr algo A cambio Nos entendemos ¿No? Vos Nos entendemos No No Recordás Toda la gestión Esta Quienes Votaron Con la 62 Todos los años Anteriores Si, si Tengo todo Y bueno Vos crees Que eso fue Gratis Bueno Yo creo que En la política Nacional Hoy veo Muy pocas cosas Gratis Entonces Veo pocas cosas Gratis He visto a gente Pero le estás dando La respuesta A tu pregunta Está claro Pero le pregunté Si hoy hay gente Dentro de la junta Que acompaña a la 62 A cambio de mañana Si, si Si No hay mucho ya Porque están Ustedes y lo de la 62 Y algún extra Que vota con la 62 Y usted me dice Que es a cambio de Entonces yo voy a vigilar eso Y si Bien, bien Y si Bien Ahora A mi lo que me llama mucho La atención Usted que es un tigre viejo Y ha estado en todos Los estamentos Los años Y hace mucho que está en esto Le voy a hacer una pregunta clara La tengo siempre Alguna vez se la hice directamente ¿Usted cree que esta práctica Ha sido Consecuente a través de los tiempos Gobernando la 62 Lo que usted cree de ellos En el gobierno? No, no Es una práctica de la política Totalmente ¿Y ustedes no son parte de la política? Sí, somos Pero bueno Pero ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Porque en realidad Nosotros Analizamos las cosas De otra óptica Tenemos Hoy 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 No, siempre Lo que yo le estoy preguntando Es usted 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 Lo que hoy está No está de acuerdo Con el gobierno de Turdo En un par de decisiones tomadas ¿Está bien? En cómo se está manejando ¿Es parte de un proceso largo? ¿O es puntualmente con López Aura? ¿O es parte de un proceso? Pero te estamos diciendo ¿Cuál es el Kik del tema? O el problema Tú decís No El A62 No tiene ánimo De conversar Con ustedes Yo lo entiendo eso Yo también Y lo comparto Yo creo que es así Yo no sé si es así Lo entiendo Y lo comparto Ahora ¿Cuál es la esencia De la democracia? Sí, eso mismo Está claro Ahora ¿Por qué me echan la culpa O por qué nos echan la culpa A nosotros De los fracasos De las gestiones De las ideas Que tienen Que mandan a la Junta Si ellos son los que generan El no diálogo Porque Tú me estás diciendo No, no tienen No tienen interés De conversar con ustedes Imagino Yo no lo sé Fiat simplemente A mí no me lo han dicho eso Es lo que imagino A mí tampoco me lo han dicho Si me pongo en el lugar de ellos Me parece que es lo que sucede ¿Verdad? Bueno A mí tampoco me lo han dicho Nosotros Lo hemos reclamado Pero Por algo no te lo dan Jesús No, pero no es que no me lo den A nosotros A mí No se lo dan a nadie Del grupo No se lo dan a nadie Que no sea Del grupo Del ejecutivo No se lo dan Ni a los ediles De las 62 Pero entonces Me estás hablando De otra cuestión Vos lo que me estás diciendo Es Hay un autoritarismo Y una soberbia Determinada Que lo lleva Unipersonalmente Definir las cosas Pero obviamente que sí Ah, eso ¿Pero eso ahora O siempre pasó eso? No, yo no lo sé Yo digo que ahora Ahora ¿Pero vos crees que Con Carlos Enciso No pasaba lo mismo? Totalmente ¿Pasaba lo mismo? Sí, pasaba lo mismo Pero nunca le vi levantar La voz tan fuerte Contra Enciso ¿Se le teme Enciso? No, no Es que yo no le tengo miedo A nada ¿Estás seguro Que no se le teme Enciso? Porque a mí me han demostrado Con esto que A ver Hoy Hoy los tanques Lo apuntamos para López Pero con las mismas características Nunca se lo apuntamos a Carlos Creo que merece una aclaración Lo que estamos hablando Porque en realidad Nosotros no hablamos de López Pero es el intendente Sí, pero hablamos de las 62 Pero cuando ustedes quieren dialogar Me hablan de López Y cuando me quieren decir Que atentan contra La manera de llevar adelante el tema No hablan de López No, no, pero hay una cosa Que es la siguiente El que es El visible El que lleva adelante la cosa Es Guillermo López Ahora Yo creo que la táctica De no dialogar No es de Guillermo López Yo lo entiendo Tengo un aprecio personal con él Es una persona Qué suerte Qué suerte que lo aprecié a Jesús Pero no le Yo sí te entiendo Pero es bueno decirlo Pero nunca lo hemos atacado personalmente Nunca hemos dicho Una grosería de parte De su persona Nunca hemos dicho Un agravio hacia él Siempre hemos hablado De la política Y de las 62 Nosotros estamos convencidos Que esto es una estrategia Equivocada De los dirigentes De las 62 Y lo hemos dicho En esta forma Por lo menos No sé si lo hemos dicho Tan claro Pero sí Es lo que hemos conversado Por parte mía Con todos los integrantes De este sector Que tienen un error Los de las 62 En Cómo enfrentar La política No No es posible Que tengan El criterio Pero hoy me decís Eso A ver Pero bueno Yo qué voy a hacerle Y Jesús Pero vos me estás diciendo A mí que tienen Una visión equivocada Equivocada Y una estrategia Equivocada Errónea Errónea Desde el punto de vista político Yo te digo ¿Cuándo? ¿Ahora? No Desde hace Pero 13.000 votos De diferencia Obtuvieron en una elección 8.000 en otra Bueno está bien Entonces la estrategia Parece que es cierta Me explico lo que digo El resultado político A ver Fabricio Estamos hablando De dos cosas diferentes Una cosa es Las elecciones El resultado Que vos tengas Al enfrentar La elección Y otra cosa Es el resultado Que vos tengas Al ejercer el poder ¿Y vos te crees Que una cosa No es consecuencia De la otra? Vos ejercés el poder La gestión De determinada forma Y cuando llegan Las elecciones Le sacás 13.000 votos A la izquierda Y vos quedas Le decís No, pucha 13.000 votos Bueno Cuando vos tenés 20 diles En la junta departamental Te floreás De una forma Ahora cuando vos tenés 8 O 9 diles No Tenés 20 diles Lo que pasa Que los rebeldes Se le fueron Bueno Pero por algo Nos revelamos Venga Por algo Estás volviendo al principio ¿Qué hicieron? Decime ¿Qué palabra utilizaste? Nos revelamos Entonces son rebeldes Bueno Es un término Todo te engancho Viste como te llevo Para que me digas Lo que te dije Es un término semántico Totalmente Que es un término semántico Pero no me digas Que no está bueno Yo no entiendo Que seamos rebeldes Entiendo de que Tenemos elementos Para ser rebeldes Y el elemento Para ser rebeldes Es de que se está Aplicando mal La democracia La democracia Partidaria La democracia Para gobernar No se debe hacer De esta forma Que se está planteando En este momento Y tenemos que hablar Tenemos que hablar De Lope Tenemos que hablar De Lope Porque Lope Es el intendente Está claro Está claro Bueno pero yo se lo tengo Que hablar también Porque es el intendente Quiero aclarar De que yo personalmente Y creo que todo el grupo Tiene un excelente criterio De Guillermo López Bien Escúcheme Escúcheme Bueno Así que lo van a acompañar Mañana sigue a ser El candidato a intendente Por el partido nacional De vuelta No Me estás diciendo Que es una excelente persona Que es notable Y me decís Que no lo vas a acompañar Yo guste a personas Notables siempre ¿Verdad? No lo vas a acompañar No No Creo que Va a tener tu propio candidato Que posiblemente Joven Capaz que sí Rebeldón Capaz que sí Que se peina medio Paco estaba Capaz que sí ¿Por qué? Bueno de eso quiero hablar Antes de Yo les agradezco Que hayan llegado hasta acá Y que fundamenten De alguna forma La manera Que se están hoy manejando Desde la Junta El encapsulado Es no también Es casi no Para hacerlo corto No quiero que te excedan Me quedan pocos minutos Digo muchas preguntas No hemos tomado una definición Acercame el micrófono No han tomado la definición No hemos tomado una definición Creo que Jesús Ha contextualizado En la situación Que se encuentra el tema Sí Y bueno La comisión permanente Ya mandó negativamente No creo que en el camino Salvo Un diálogo Predeterminado Que si existiera Puede buscar algún Alguna ¿Sí? Yo lo haría Eso no hay que agotarlo nunca Exacto Yo lo haría Esa es la puerta Que aún dejan abierta Por eso no definen todavía Si va a salir o no Porque esperan sentarse Ahora No me hagas que yo me siente Y que yo me entere Como periodista Que le dijeron A cambio de Porque se arma un lío Conmigo Sí se arma un lío Y ahí sí empiezo yo A hablar y a opinar Eso es imposible Bien Lo otro Laura Presidente La 46 El sector este Que están fomentando Es con Laura Presidente Sí Así es Bien El plenario Para el 16 Yo Quedaron Trancados Normativamente Presidente Cuando marcaron Me lo señalaba Mauricio Sanerí Es verdad El tercer El primero y tercer De cada mes Y quedaron ahora Rehenes de eso No van a Van a tener que hacer Una normativa urgente Pero para hacerlo Tienen que tener Una sesión extraordinaria Pero ¿No creen ustedes Que no es de sentido común Que si se reúnen El viernes 16 Por el plenario A la misma hora Que el carnaval? Sí Este ¿Qué piensan hacer? Digo eso Lo vamos a evaluar ¿Verdad? Lo van a evaluar Van a intentar Lo vamos a evaluar Ver si hay una normativa legal Con los abogados Y cambiarlo para el lunes ¿Qué margen hay? A ver ¿Verdad? Bien 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 Además sería Tan claro Sí Ya me di cuenta Ya No Todo bien Chiquilín Agarré la silla De mi papá Pedro Está sentado En una silla De mi papá Pedro Porque Si les cuento Todo esto Estamos con la escenografía nueva Llegan sillas nuevas Pero mientras tanto Tengo dos de casa Y dos de Pedro Qué bueno Y esta de Pedro Se va desarmando lentamente Y estoy solo Estoy sentado Sobre una pata Solo cuento Televisión en vivo El gran blooper Yo tenía que marcar A tu padre Como puja mojada izquierdo Lo marcaba yo Con misterio Sí Nunca le pude dar Una patada No Porque no lo agarraba No lo podía agarrar No lo podía agarrar Marcaba Pedro Como cae izquierdo El misterio Le escuchá Bueno Van a evaluar Lo del plenario Lo de Laura Ya está definido Quisiera hablar Del candidato El candidato Que los va a unar A todos A la 46 Y a federales Desde el interior Se va a definir En última instancia De lo que suceda En la interna Para definir candidatos Estamos Conversando Analizando Y sin definiciones Sin definiciones Pero La 46 Podría ceder El espacio De candidatura Departamental Y candidatura nacional A la diputación A dos Que desean serlo O van a discutir En la interna Esa posibilidad Y transparentemente Luego lo van a discutir A ver si me explico Llegan a la interna Con claridad Definida De que es Me juego yo Cayetano Stopinzi Por ejemplo Leonardo Corujo Y según los votos Diputado E intendente O la 46 Pretende tener a alguien ahí Nosotros Estamos con la mayor amplitud Conscientes de que acá Hay que sumar Y No tenemos Ningún personalismo Para anteponer A Lo que consideren Una empresa colectiva Porque esto es un colectivo Que tiene que ser exitoso ¿Verdad? Bien Y eso no marca Lo que yo les digo Que esto es parte De un proceso electoral De competencia electoral Desde ya Que estrategian Y se reúnen Para Definir un triunfo Entre las 62 Que me dice Jesús Si son ganables No Lo que pasa Fabricio Que el planteamiento De que es una posición Electoralera Tiene Otro Es pequeño Dice usted Tiene otro seguro Le entiendo Pero es parte Todo es parte Todo Todo es parte Toda la actividad Política Es parte Por eso Por eso cuando Una efervescencia Que culmina Con el acto electoral Eso es obvio Bueno Por eso le digo Cuando ellos plantean Pero no es que Que estemos haciendo Esto porque Consideramos que Tenemos un red Es lo que plantean Ellos ¿Verdad? Sí Bueno El mismo intendente López marca Con absoluta claridad Que esto responde Absolutamente A un tema Político Electoral Y que dejan De beneficiar De la gente De la gente De Florida En busca De rentos Para ustedes Pero eso es Para minimizar Para minimizar El problema Se plantea así Pero no es así Nosotros En realidad No hemos pensado Todavía en la elección Porque no tenemos Definición Con respecto al tema Está claro Está claro O sea Lo que plantea Estos están haciendo Esto porque Están pensando En la elección No Ese razonamiento No Me voy a despedir Yo por lo pronto Les deseo Un buen fin de semana A todos y todas Y quiero que cada uno Ustedes se despida Con las palabras Que deseen Primero con ustedes Dala María Bueno Mucha Agradecerte Fabricio Esto es mi deber A mi no me agradecen nada Agradecer El espacio Que nos has dado No Es mi deber Bueno Entonces Agradecer a la audiencia Que nos escucha Eso sí Que nos siga escuchando Aclarar Que en ningún momento Nosotros iniciamos Esta movida Por decirlo De alguna manera De analizar Los temas En profundidad Y sacarlos a luz Y tomar una posición Quizás diferente A la de la 62 Que nos mueven Fines electoreros Bueno Que sí Al final Somos parte De la política Somos políticos Por algo Estamos sentados Donde estamos Porque nos eligió El pueblo Pero mientras Yo personalmente Esté sentada En la junta Por elección Del pueblo Voy a pensar Primero En el pueblo Si bueno Se da de que vuelva A la junta Por voluntad Popular Encantada De defender Para lo que me han puesto Para defenderlos A ellos Y ser la voz De ellos Para eso estamos Muchas gracias Es interesante La señora Para el La esencia Que puede llegar A tomar Una agrupación Como esta nueva O este Esta conglomeración De sectores ¿Verdad? A tener en cuenta La señora Pereira ¿Verdad? Bueno Nosotros hicimos Una alianza El grupo Todo Florida Con Federales del Interior Vamos a trabajar En esa línea O sea Con Leonardo Corujo Y bueno Ahí Vamos a ir caminando ¿Qué linda va a estar La interna Del partido nacional? Preciosa Preciosa Para mí Como periodista Preciosa Y para nosotros también Y pienso que vamos a hacer Una muy buena opción Para todos aquellos Que quieran reunirse Que quieran venir Hacia nuestras Hacia nuestras tiendas Y los esperamos Con los brazos abiertos Bien Les voy a pedir un favor Para que lo sepan Desde ya Yo Este fin de semana Si puedo escaparme Del descanso Porque no me dejan Cuando quieren que yo Descanse 48 horas Me sacan todos Celulares Computadoras Pero a veces no lo logran Porque algo es condo Voy a realizar Un pedido El lunes o martes Al regresar De acceso a la información Pública En la intendencia Para conocer Esos informes Que ustedes dicen Confidenciales Si existen ¿Cuáles son? Y que dicen ¿Puedo? Me lo permiten ¿Verdad? No sé si ustedes lo hicieron Yo me voy a Avaliar del acceso A la información pública ¿Les parece? Correcto Me parece correcto Y después Es un derecho Que tiene todo ciudadano Correcto Voy a ver Eso de confidencial Que no me cierra mucho El tema ese De confidencial Y que dice El que dice Quiero a mí lo confidencial Democráticamente no me gusta Quiero saber si existe De qué trata Y qué dice ¿Saben? Bien Otra cuestión Despídase Jesús Que no tenemos que ir No, simplemente Muchas gracias Por los momentos Los minutos O la hora Y siempre a la hora Bien Estamos para colaborar No hay problema Un gusto tenerte maestro Como siempre Un placer A las órdenes Fabricio Y quiero despedirme Acerca el micrófono Quiero despedirme De los vecinos de Florida Con la pretensión De que la intendencia Cumpla con lo que se votó En el presupuesto En cuanto al alumbrado público Y que el proceso De cambio de luminarias Y de ampliación Se lleve adelante Porque no puede ser De ninguna manera ¿Y en el encapsulado? Bueno En el encapsulado Hemos dicho Que estamos En Una toma de decisión Que no lo hemos hecho Está bien Como una muestra más Está bien Como una muestra más De que estamos siempre Dispuestos a dialogar Bien Gracias por haber venido Dale a Jesús Que la última pregunta La tengo para él Porque sé que Es más libre pensador Es menos cauto Que vos Menos Correcto políticamente Aunque es muy correcto Políticamente A veces suele ser Incorrecto Políticamente Dice lo que piensa ¿Qué va a pasar Con la terminal? Bueno Mira que después Lo que suceda Que queda reyente Lo que después suceda No me engañes mucho Están conversando No te voy a Bien No te voy a engañar Pero La respuesta Tiene algún minuto más Cuando Quiero hacer una aclaración Me aprovecha Me das la oportunidad De hacer una aclaración Yo dije que Me habían establecido Me habían dicho Que Había un contrato De Confidencialidad Y que por eso Se dio Esa respuesta Porque con respecto Al shopping De Florida Hay Un elemento Que si Está Escondido El cual es Quienes son los dueños Del shopping Quien es Quien es El 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 Propietario Del shopping Y yo creo que ahí es donde se dio El contrato de confidencialidad O sea Que no es El problema De la terminal El tema De la confidencialidad Como yo Lo entendí O lo manejé Sino que Es Refiriéndose Al negocio De la construcción De El shopping Pero no va hermanado No sé El negocio De la construcción De la terminal No es la misma empresa La que se presentó No, no lo sé Acá Me parece que El contrato de confidencialidad Es por La construcción Del shopping Y no por el tema De La terminal ¿Me explico? Pero está bien El tema de la terminal Es otro tema Y el otro día El intendente Nos preguntó Nuestra opinión Con respecto A La terminal ¿Por qué me dijeron Que no dialogan? Si dialogan No, ¿cómo no? Algunas veces dialogamos Ah, bueno Algunas veces dialogan Entonces Mirá si los veo juntos Y yo digo Celebro el diálogo No, si veníamos de antes Hablando del tema Pero no me dijiste Que no dialogaban Pero no Bueno Ahora después te lo aclaro Dejame terminar Dale En una reunión Que tuvimos Con el intendente Nos dice El intendente ¿Qué opinan De la terminal? Y nosotros dijimos Si no tenemos Ninguna información ¿Qué criterio Podemos tener? No tenemos Ni de dónde Está planteado Ni los planos Ni la idea Ni cómo lo va a enfrentar La intendencia No tenemos Información Ni las empresas Que se presentaron Nada Nada Absolutamente Nada Nosotros no conocemos Nada Y eso ya determina Un parate Que queremos estudiarlo Obviamente Está claro Pero obviamente Está claro No podemos estar diciendo Es mejor la terminal En un lado Que en otro Porque si no tenemos Dos errores cometiste hoy Que no sos un hombre De cometer errores Cuando dialogas Pero hoy Dos veces pisaste el palito Conmigo A ver Te lo voy a decir públicamente No puede ser Yo estoy diciendo De verdad Me dijiste que no No te creías Un blanco rebelde Y me dijiste que Eras rebelde finalmente Y me dijiste que no dialogaban Y ahora me decís que hace poco Dialogamos sobre la terminal Entonces no dialogan Sobre algunos temas Sobre otros sí En tres años Hemos tenido Dos instancias de diálogo Creen que deba haber más Pero ¿Y qué te parece? Bien Pero ¿Y qué te parece? Vos decís que en una elección La nueva sangre blanca Esta La nueva mayoría especial Dijera Goñi Circunstancial Porque hasta las elecciones Porque en la zona se va a dar Sí Sí Y vos vas a tener que devolver la banca Para las próximas elecciones Como se plantea todo Creo que hay un error conceptual ahí Vos no lo dicen ellos Hay un error conceptual Porque con el mismo criterio Tendríamos que A ver Este Nosotros hicimos un acuerdo político Avalado por todos Y salimos electos por dos listas Yo personalmente salí electo por dos listas Está claro Renuncí a una de ellas Y permanecí en la otra Fruto de un acuerdo político Está claro Está claro Que además implica Que por ejemplo En la línea De sucesión De la intendencia De Florida Se encuentre nuestro compañero Mario La Pasta O acaso también Mañana si tiene que acceder Le van a decir Que tiene que renunciar ¿Por qué Mario La Pasta No ha sido convocado Para ser intendente Cuando se va? No Que siempre es mutay No lo sabemos Bien Debe ser consecuencia del constante bombardeo Que yo te digo Jesús Vendancur Pero y si me Si me bombarde A ver Jesús Vos pretendes esto Vos tiras bombas Yo te digo pará Si pero no estás utilizando Ladrillo legal Que normativa Pero pará Conseguí este Y lo hice con este Y me bombardeas El rancho por ello Y después querés que te inviste a comer Y la churraquera del rancho Es difícil Esa es la democracia Ah bien Si no como querés gobernar Está bien pero vos Tienes que gobernar con todo Bien Entonces quiere decir Que el gobierno blanco No tiene que citar O conversar con el cliente Vos decís Se pide unidad para decidir Pero no se pide unidad para gestionar ¿Qué te parece? Bien Escucha Está bueno eso Está bueno como concepto Escucha Vos lo sintetizaste mejor que yo Escucha Escucha Necesito saber algo Dijo él ¿Lo volvás a repetir? ¿Se le puede ganar A la 62? Ah yo pienso que sí Está tan Tan desarmado Tan deshilachado La gente se da cuenta De todos estos problemas Con tanta profundidad Que hay gente que está diciendo Nosotros en realidad Vamos a tener que cambiar Nuestro voto Mirá que Mirá que tiene tanques de guerra potentes Que no están ahora aquí Que cuando aterrizan para las elecciones Y te dicen Atacámoslos Mirá así Venir y decir Mamita A ver Los uruguayos Los orientales Si nos remitimos a la historia ¿No se ha caracterizado El pueblo oriental Por ganar Con poca Artillería A los que Serán Muchos Pero por qué No puede ser ahora No podemos Ahora no puede ser Ahora hay drones Te ponen un drone Chao lo que tenga Pero la mente humana No se gobierna con drones Y muchos Hay muchos que están Que están desconformes Y nosotros le abrimos El abanico Para que tenga Otra posibilidad Otra opción Política electoral Justamente Lo que estás haciendo Bien Un gusto tenerlos Muchas gracias Lo mismo decimos Un gusto tenerlos Gracias por estar acá Y